Este es un país, este es un país que yo no lo voy a entender nunca. Y al dominicano yo lo voy a ver siempre como un extraterrestre. Los estadios, ¿cómo están? Llenos. Eso de que le exigen mascarilla, que vayan con la tarjeta mentira, no le exigen nada de eso. Eso no es verdad, ahí entra como Pedro por su casa. Las galleras y los coliseos gallíticos, llenos. Los colmadones, llenos. Los teteos, llenos. Aquí se han hecho conciertos de artistas de todos los tipos. Miren el concierto de Frank Reyes. Uno se enteró de eso así, miren. No es porque estaba violentando, porque ahí todo el mundo estaba sin mascarilla, y una fiesta particular. No, era porque ahí le habían dicho que era hasta las 4 de la mañana. Y estaban a las 2 de la mañana como el primer guando lleno de gente. ¿Cómo ustedes creen que están los hoteles y los risores y la discoteca de los hoteles? Llena. Entonces tenemos la doble morada de decir que nosotros no podemos mandar a los muchachos a la clase porque la variante está caminando en los ambientes más controlados. Yo incluso he recibido críticas por esa posición crítica que he tenido contra el ADP, de esa posición politiquera, de decirle a los muchachos pobres que no vayan a las clases. Porque esos que se quejan de que en la sala no hay nada son los mismos que en su casa. No tienen ni siquiera para darle arrua bicholica ni a sus hijos. Y que los mandan más que por el pan de la enseñanza, por la comida a las escuelas. Y en los ambientes como las escuelas, los muchachos están más cuidados que en sus casas. Los profesores dedican más tiempo que los padres a los hijos. ¿Ustedes sabían eso? Ahí están en ambientes controlados con mascarillas, con su desayuno, con su comida. ¿Buena o mala? Bueno, eso es otra vaina. Que hay que mejorarla. Que dan basura a veces. Que dan que pica pica con vaina colorada y espagueti con arroz. Bueno, pero es lo que hay. Que ojalá y le paguen a los suplidores. Hay una crisis. Y ahí tienen 10 meses que no cobran eso que han montado su cocina industrial y su cosa para proveer el desayuno y el almuerzo a nivel escolar. Pero ese es otro tema. Entonces yo me pregunto, esos 10 mil profesores que planteó el señor Eduardo Hidalgo, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores. ¿Ustedes creen que consiguieron el COVID en las escuelas? No lo consiguieron en los teteos. Lo consiguieron en la fiesta navideña. Lo consiguieron en las calles. No fue en las escuelas que lo consiguieron. Y no se supone que los maestros están vacunados con la 3-12. Yo le aseguro a ustedes que Eduardo Hidalgo no sabe qué cantidad de maestros hay vacunados. Yo le aseguro que hacen un registro de los 110 mil docentes que hay. Que él dice que hay 10 mil contagiados y que 765 han manifestado los asuntos del virus. Primero me gustaría que contradijera lo que dijo el presidente del Colegio Médico Dominicano, hoy, Seren Cava, que dijo que los niños son los menos afectados en la vacuna y que en la escuela están menos expuestos a contagiarse que en sus propias casas cuando los padres están hacinados, que la mayoría no se ha vacunado porque la República Dominicana es un país así. Aunque se han comprado vacunas por pipa, la gente de repente, desde que comenzó la vaina de la tercera dosis, la cuarta, inventando disparate, ha decidido cómo mermar en el asunto que estuviésemos más lejos si la gente se estuviese vacunando. Yo soy de los que promueven que sigan vacunándose la gente. A ver si salimos de esto. Es la única manera que se puede salir de este gran mal. Pero usted hacer un boicot del inicio del año escolar por politiquería, porque a usted del PLD no le conviene, es que boicotearle a Roberto Furcal el inicio del año escolar, eso es una estupidez y una mezquindad. Porque esos muchachos, mi querido presidente del ADP, usted no tiene para darle la rola, la habichuela y la carne y el desayuno escolar y atenderlo y cuidarlo, y que sus padres, cuando esos muchachos están ahí, asumen su trabajo. Incluso la queja que han llamado, las profesoras que llamaron ayer al programa, cuando yo hacía la crítica, era precisamente esa. Que mientras ella está enfajada con su muchacho en las escuelas, los papás y la mamá, están haciendo su vida, ¿verdad? Bueno, pero uno dice su vida. Pero ojalá que el sistema, yo quisiera que el sistema dominicano completo de educación pública fuera igual con calidad y de dignidad que la privada. Pero lamentablemente no es así. Y iniciar el año escolar boicoteado por política, el PLD no juega su papel de oposición. Yo me luce que el PLD está perdido en sus discusiones de corrupción y está perdido en su danilismo y su grupito que está preso y está muy preocupado por eso. Ojalá, ojalá, que el ADP recapacite y no se pierdan esos 15 días de docencia. Porque en total, yo le aseguro a ustedes que desde que inicie, van a iniciar con una reunión, van a iniciar con las actividades y se pierden semanas y semanas. Este es de los pocos sistemas educativos que siempre está de vacaciones y que se pierden más clases por cualquier quita meta paja. Y por eso los muchachos a nivel privado están siempre adelantados y a nivel público la educación no sirve por eso mismo. Porque además de que es de mala calidad y que han demostrado, porque yo pregunto en qué se ha invertido el famoso 4%. Nosotros tenemos resultados de lo que ha mejorado, muchachos, la calidad de la educación, ha mejorado los niveles de formación, no han mejorado. No han mejorado. Y ustedes saben por qué no han mejorado, porque no se ha hecho un informe para que, al igual que el plan decenal que no se evaluó, aquí no se evalúa nada, uno sepa en qué va eso. Yo lo voy a dejar ahí porque yo sé que voy a encontrar mucha oposición y mi crítica no es a los profesores, aunque hay una parte que los afecta. Mi crítica es al sistema y sobre todo a la ADP, que está jugando un rol politiquero en el inicio del año escolar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!